Pequeñas manchas de suciedad, mojo causado por esquís y patines mojados, pelo de perro que llega a todas partes y vuele mal, ¿te suena familiar? El revestimiento de carga de WeatherTech puede minimizar fácilmente el desgaste y los olores de la alfombra interior, mientras mantiene impecable el área de carga de tu vehículo. Echemos un vistazo a este excepcional producto. El Cargo Liner se adapta a la medida específica de tu vehículo. Cubre la base del área de carga, protegiéndola de rayones, derrames, suciedad, grasa y otros desastres. Solo sácalo para limpiarlo o enjuágalo rápidamente. Simplemente déjalo secar y vuelve a colocarlo en tu vehículo para una sensación completamente fresca. El Cargo Liner presenta un acabado texturizado que ayuda a evitar que los artículos se muevan mientras conduces y un borde exterior alrededor que ayuda a contener cualquier derrame dentro del Cargo Liner. Aplicaciones disponibles para maleteros de autos y áreas de carga de minivans, todoterrenos, hatchbacks y más. Este producto se fabrica con orgullo aquí mismo, en los Estados Unidos. Con Cargo Liner puedes confiar que sin importar lo que arrojes en la cajuela, tu vehículo siempre estará protegido. Encuentra hoy la protección de carga adecuada para tu vehículo.